Bien, habíamos quedado en Fredensburg, que tiene un eje compositivo de una longitud de 800 metros. Ahora iremos pasando más rápidamente, porque la idea es que ustedes identifiquen los epistemes en los modelos. De todos modos vamos a ir comentando algunos. Este sería el edificio principal de Fredensburg, construido en 1753, y acá se evidencian las líneas de fuga de las perspectivas materializadas por los basamentos de las esculturas. Acá tienen la vista hacia el lago, enfatizada como veíamos por los grupos escultóricos. La monumentalidad y la calidad ambiental de los alrededores. Aquí se ve la vegetación dominada y modificada, y acá se ve la vegetación en su estado natural. Una combinación entre la vegetación en su estado natural y la vegetación dominada y modificada con estas formas totalmente caprichosas y artificiales, que tienen como único objeto demostrar la dominación de la naturaleza y el poder de la autoridad. Acá tienen estas vías, que también son espacios verdes, donde se manifiesta la monumentalidad. En estos caminos de acceso, donde quedan evidenciadas las líneas de fuga que proyectan la perspectiva tensionándola hacia el infinito. Veremos otro caso, Fredensburg, construido también en el norte de Dinamarca en 1756. Iremos más rápidamente, y la connotación particular que tiene es que el macizo principal del castillo está construido en un islote sobre un lago existente. Y el eje se proyecta sobre el agua, hacia el infinito, dando todavía más impresión de magnificencia. Esta es la vista del palacio, que se duplica en su reflejo contra el agua. Esta es la vista sobre el eje principal. El eje principal de este palacio tiene casi un kilómetro, 960 metros. La naturaleza totalmente dominada y modificada por el hombre. Otras vistas. Ahora vamos a España, a la granja de San Ildefonso, que era el palacio de retiro de los reyes de España en 1721. También tiene un eje compositivo muy importante que atraviesa toda la construcción. Y se proyecta hacia el infinito en la montaña. La combinación entre los distintos canteros y los espejos de agua en las fuentes con sus correspondientes grupos escultóricos. Siempre ordenados en un eje de simetría compositivo que tracciona la línea y la tensiona hacia el infinito. Ahora iremos a uno en Holanda, se llama Hedlow, construido en 1684. Acá se puede observar cómo el eje compositivo atraviesa todo el planteo del proyecto, ordenando muy rigurosamente todos los espacios con una simetría absoluta. La naturaleza dominada y totalmente modificada haciéndole adquirir una forma absolutamente artificial por el arte topiario dentro de los canteros. Y acá también se utiliza el recurso del chorro de la fuente de agua para desdibujar el límite y darle indefinición, tendiendo al infinito. Ahora veremos uno en Alemania, el Palacio de Nordkirchen, construido en 1703. También acá tiene todo un planteo sobre el agua. Estos son los diversos puentes que conectan con las circulaciones. Acá tienen toda la naturaleza modificada y dominada, como veíamos anteriormente. Acá tenemos diversas vistas donde se ve todo el reflejo sobre el agua también en este caso particular. La monumentalidad y en la escala de la obra. El eje de este proyecto en Nordkirchen, en Alemania, en la zona de Westfalia, o sea, en noroeste, tiene 1100 metros de longitud. Ahora vamos a otro conjunto en Alemania, cerca de Berlín, en una ciudad que se llama Potsdam. El eje compositivo del conjunto de Potsdam, que está también completado con un palacio que se llama Saint-Souci, en el 1763, tiene 2250 metros de longitud. Casi dos kilómetros y medio el eje principal. Acá vemos claramente cómo se manifiesta el eje principal en la circulación. Y sobre esto podemos graficar los ejes compositivos secundarios. Cómo sobre el eje compositivo de Potsdam se monta el eje compositivo del palacio Saint-Souci, que tiene una serie de particularidades. Comenzando por su nombre. En francés Saint-Souci quiere decir sin preocupaciones, sin problemas. Nosotros le llamaríamos no problem, o sea, el palacio de descanso y de relajación. Acá vemos el eje principal del palacio y allá el jardín aterrazado de Saint-Souci. La composición principal, con todos los elementos característicos del periodo, la monumentalidad del edificio principal, su eje de simetría rigurosísimo, manifestado por la posición de los elementos de ordenamiento del frente y la cúpula. Y este es el palacio de Saint-Souci. Sobre la circulación principal se monta un eje transversal y un jardín aterrazado en desnivel, porque había un desnivel natural al que fueron modificándola con esas diferentes terrazas. Y luce de esta manera, visto desde la circulación principal, una gran escalinata que le da una majestuosidad muy importante al edificio principal y toda la vegetación adaptada a esa serie de desniveles consecutivos, el aterrazamiento del terreno modificado. Ahí está el nombre puesto en la fachada de acceso. Esta sería una vista desde los otros lugares del jardín. Ahora vamos a un palacio, un ejemplo en Lituania. Se llama el palacio Rundale. En la ex Unión Soviética su eje compositivo tiene 1270 metros de longitud. O sea, una obra muy importante desde el punto de vista de su escala. Entonces, los jardines que respetan todo el patrón barroco y la localización del espacio principal. Las líneas del trivio que tienden al infinito. El eje principal y la naturaleza modificada y domina. Ahora vamos a Schoenbrunn, en Austria. Este modelo está construido en 1796 y tiene un eje compositivo de 1290 metros de largo. Acá se ve cómo funciona el eje compositivo y los ejes secundarios del trivio. Esta sería la composición en planta y pueden identificar perfectamente el bloque central del palacio de Schoenbrunn y todos los componentes definidos por las epistemes y los patrones de diseño barroco. Acá tienen el edificio principal y así veremos varias imágenes donde se manifiesta esa capacidad de modificación de la naturaleza. El ninfeo, que es el lugar de la fuente de agua y los grupos escultóricos. Acá tienen una vista con objetivos granangulares de la magnificencia del planteo. Ahora vamos al sur de Italia, a una ciudad que se llama Caserta, el Palacio Real en Caserta. Este tiene un eje compositivo de 3400 metros de largo que se pierde en la montaña. Arranca en el acceso y se pierde en la montaña de esta forma con un doble trivio, interno y externo. Y es una secuencia de espacios verdes y espejos de agua que se pierde en lo profundo de la montaña. Este es el edificio principal. Las vistas. Esta es una fuente muy particular porque es una fuente aterrazada. Tiene distintos piletones en distintos niveles que van cayendo en forma de cascada porque el agua proviene de un manantial que hay en la montaña. Y estas son las fuentes aterrazadas. Y este es un caso muy particular. Está hecho fuera del periodo porque está construido en el siglo XIX, en 1878, por un entusiasta enamorado de Versalles que en el lago Hinn, en alemán quiere decir el lago Hinn, construyó un palacio, un enorme lago. El eje de composición tiene dos kilómetros y medio, tiene la isla, así que imaginen el tamaño del lago. Y entonces sobre esta isla hace su planteo compositivo en una reproducción exacta de Versalles. Y veremos la comparación. Este es el frente de ese palacio y este es Versalles. Identificarán el palacio por el color de las carpinterías. Dorado en el caso de Versalles, blanco en el caso del Hermin. Una réplica exacta construida 220 años después. La monumentalidad, que aquí sí que no tiene límites porque salta sobre el agua el eje compositivo. Y con esto terminamos dejándoles la lista de los tres modelos que quedan pendientes hasta construir esta serie.